Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. El día de hoy te voy a presentar la leyenda del novio de la muerte. Las leyendas mexicanas forman parte de las tradiciones y culturas de nuestro país y una historia que muy pocos conocen es sobre el misterioso novio de la muerte. La leyenda cuenta la historia de Verónica, una joven mexicana y alegre que estaba en una relación con Fernando, con quien había planeado casarse y tener una vida juntos. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que unas semanas antes de ese gran evento, Verónica viajó fuera de la ciudad para invitar a sus familiares y amigos personalmente. El día tan esperado llegó. La novia todavía se encontraba en otro lugar, por lo que decidió vestirse y arreglarse para la ocasión y llegar directamente a la iglesia. Con prisa, subió a su coche y tuvo una extraña sensación en ella, pero no le dio importancia ya que estaba a punto de convertirse en la esposa de su gran amor. Momentos más tarde, el día se convirtió triste, nublado y con una intensa lluvia. A punto de llegar al lugar, el conductor aceleró en un tramo lleno de curvas para poder estar a tiempo. Sin embargo, no pudo controlar el auto y cayó a un barranco. Fue ahí donde la novia perdió la vida al instante. Que no se te aparezca el novio de la muerte. Años después del accidente, un compañero de Verónica tuvo que viajar solo por la carretera donde ella murió. Eran las 12 de la noche y antes de pasar por las curvas, algo lo hizo mirar por el espejo retrovisor del auto. En ese momento reconoció a la mujer que se encontraba sentada a un lado suyo. El rostro era idéntico al de su amiga muerta, pero estaba desfigurado. Impresionado por el miedo, perdió el control de su auto y se estrelló, muriendo al instante. Igual que Verónica. Se dice que quien por accidente viaja por esta carretera en la noche, no debe mirar por el retrovisor, ya que Verónica se puede aparecer a un lado tuyo. Espero que te haya gustado esta leyenda. Si es así, por favor ayúdame a suscribirte, a darle un like y coméntame tu parte favorita. Que pases buenas noches y que duermes bien, si puedes. Gracias. Gracias.